¡Papá mamá! ¡Papá mamá! ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? El mejor amigo y aliado de Estados Unidos. Yo soy un minuto. Porque yo no los voy a traicionar. Y porque yo no los voy a depredar. ¡O morimos en el intento! Yo soy un minuto. Una alianza que aparentaba ser ajena a los partidos tradicionales que gobernaron Ecuador se constituyó en la primera señal de una nueva década política en el país. Se entendía que atrás quedaban aquellos haciagos años marcados por la desesperanza de millones de ciudadanos. Con estas nuevas pautas de comportamiento político, una mayoría de ecuatorianos se dejó convencer por un militar que aglutinó a las fuerzas progresistas para llegar al poder el 15 de enero del 2003. Si hoy no cambiamos al país, mañana nuestros hijos y con toda razón nos van a señalar con el dedo. Y nos van a decir, papá, mamá, ¿por qué no cambiaste al país? Fue el inicio del mayor engaño político de las últimas décadas. Un gobierno que tendrá directamente el enlace para convertirme en el censor de las aspiraciones populares. Para sustentar una supuesta tesis de izquierda, este coronel presidente de la república se codió en sus primeros días con grandes referentes ideológicos de la región, aumentando de esta manera su aceptación y popularidad en aquellos grupos que se mostraban aún desconfiados de ese proyecto político. O cambiamos al ecuador o morimos en el intento. Pero en menos de una semana empezó a alejarse de sus bases, de su esencia. Empezaron a conocerse los primeros nombres de los nuevos administradores estatales cuando la familia del coronel presidente se ubicaba ya en lugares preferentes de la flamante burocracia. Comenzamos la esperanza, comenzamos la alternativa, comienza el pueblo a tener la esperanza de mejores días. El coronel presidente se encargó en persona de enlistar en el aparato público a sus excompañeros de armas. Muchas entidades estatales quedaron bajo las órdenes de militares dados de baja. Ecuador vivía ya la cholocracia del poder, un término que de boca de los militantes de sociedad patriótica intentaba representar a los excluidos en el poder. representó en la práctica cercar el círculo administrativo en unos cuantos militares y familiares del coronel al mando. Y la cholocracia, término apadrinado por el supercuñado Napoleón Villa, fue extensa. Villa fue el apellido que más se repitió en los cargos de mando. Tayron Llerena Villa en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. Manuel Zapata Villa en Petrocomercial. Cecilia del Pozo Villa en la misma filial de Guayaquil. Presley Villa en Petroproducción. Andrea Villa en el consulado de Chicago. Guillermo Villa en el directorio de Pacific Tech. Nancy Navas Villa en Andinatel. El cuñado de Napoleón como diplomático en Cuba. La hermana del coronel presidente fue cónsul en Argentina y al mes recibía 9.500 dólares de sueldo, donde como embajador estaba un militar amigo que sacó a pasear a un acusado de tortura, violando a su arresto domiciliario. Yanel Gutiérrez, la otra hermana de Lucio, alta funcionaria de la presidencia de la República. Paola, tercera hermana en el BD para recibir un préstamo millonario sin cumplir los requisitos establecidos. Le siguieron en la lista otros familiares del coronel presidente. Olimpia Vargas Borbúa en el consulado de Nueva York. Marta Hurtado Borbúa en la presidencia de la República. Y su esposo en la presidencia del Banco Nacional de Fomento. Aníbal Borbúa, tío del coronel en el FICE. Alex Hurtado Borbúa en el ECORAE. José Hurtado Borbúa en las obras públicas. Todo el país lo conocía, pero el coronel presidente insistía. Le hago una pregunta. ¿Usted es periodista profesional? ¿Pero cómo me puede hacer una pregunta de esa naturaleza? Se ve que usted es ecuatoriano. Pero entonces está viviendo en otro país. Está totalmente desinformado. ¿Y cómo un periodista preparado puede hacer una pregunta de esa naturaleza, señor? Y al otro periodista, que le veo que está un poco alterado. Quiero decirle, señor, que eso es falso lo del nepotismo. Primero, porque la constitución lo prohíbe. Y segundo, porque la misma constitución lo sanciona. PacificTel se llenó de 87 cargos familiares. Su presidente, otro militar, el capitán Mauricio Galindo, abrió las puertas y se jugó 3.300.000 dólares en pagos de liquidaciones y horas extras que investiga la fiscalía. 200 puestos se crearon en Petroecuador. Todo fue parte del botín de guerra del coronel presidente, como años después describiría el ex canciller Edgar Terán, quien considera que la breve presidencia del coronel se caracterizó por un nepotismo pocas veces visto en la historia ecuatoriana. A ver, Napoleón Villas, si anotamos esta obra y a ver si la hacemos con... ¡Lúcio! ¡Amigo! Las compañías estatales, telefónicas, eléctricas, petroleras, fueron para exmilitares, familiares, allegados. Los bienes públicos quedaron a disposición de los nuevos jerarcas. Villa hace campaña política usando un helicóptero de la Policía Nacional. Aunque Napoleón Villa no es funcionario público, utiliza bienes del Estado como si lo fuera. El fin de semana se movilizó en el helicóptero de la policía hacia San José de Minas, acompañado del comandante Jorge Poveda. Mientras en Quito a esa misma hora se requería apoyo para atender cuatro emergencias médicas y un asalto a cabinas de Andinatel al sur de Quito. Pero el coronel retirado de la policía Napoleón Villa llegó a San José de Minas a hacer proselitismo político. Pero esta no sería la única vez en que Villa y Sociedad Patriótica utilizan bienes del Estado para sus actividades. Varios vehículos con placas gubernamentales son el medio que utilizan los afiliados de Sociedad Patriótica para llegar a varios mitins políticos. Pero el descontento fue mayor cuando, en no más de 15 días, el nuevo gobierno del coronel anunciaba al país su primer paquetazo económico. Tengo que asumir la responsabilidad de elevar los precios de los combustibles y transparentar el cobro del IVA. Lo llamó sutilmente pinchazo. Un conocido banquero dirigía las finanzas del país, el mismo que mantenía negociaciones avanzadas con el Fondo Monetario Internacional, contrariando uno de los principales postulados de campaña del coronel. Todas estas acciones ecuatorianas nos permiten anunciar al país un compromiso de combate a la pobreza con metas ambiciosas, pero realistas y técnicamente calculadas. Fue el mismo banquero, Mauricio Pozo, a quien se entregó el manejo de las finanzas, el que llevó al coronel presidente a Washington para que en febrero del 2003, a poco menos de un mes de asumir el poder, firme una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. A raíz de este acuerdo el capital político del coronel presidente fue dilapidado y ya muchos ecuatorianos entendían que su disfraz de izquierda fue desenmascarado, una burda repetición de lo que un día prometió abolir. El presidente intentó calmar a los jubilados sin mucho éxito. No queremos una alta de las pensiones que en menos de un año se encuentre desfinanciada. Una protesta de jubilados que recayó en una huelga de hambre significó más de una docena de muertos, todos jubilados de la seguridad social. José Lau de 66 años y José Vélez de 74 años de edad murieron a consecuencia de un paro cardíaco. Los dos participaban de las protestas que mantienen los jubilados hace 35 días. Ya son 11 personas muertas en esta protesta, cargando 14 ataúdes que representan a los jubilados fallecidos durante este mes. Se multiplicaban las jornadas de tensión. Movimientos indígenas se disponían a tomarse las vías de primer orden. Los mercados presentaban escasez de productos y la canasta básica familiar era inalcanzable para la mayoría de los trabajadores. ¿Usted sabe algo de compras diarias? Bueno, yo tengo aquí datos. ¿Por ejemplo, sabe cuánto cuesta un kilo de arroz? Yo tengo aquí datos que yo les puedo decir que algunos productos ecuatorianos... ¿Cuánto cuesta una libra de azúcar? Este rato yo no realizo compras. ¿Me van a disculpar? Sin ver una clara salida ni rectificación en las esferas gubernamentales en torno a su política económica, miles de estudiantes salieron a las calles en contra de los incrementos en los pasajes y en demanda de un carnet estudiantil que nunca se concretó. Las denuncias de corrupción se multiplicaban. Contrario a lo que decía en campaña, el coronel presidente poco o casi nada hizo para combatir la corrupción institucional. En noviembre del 2003, la prensa denunciaba aportes económicos del narcotráfico a la campaña de Gutiérrez y Sociedad Patriótica. No encontró otra salida que destruir varios ejemplares del diario que hizo la denuncia. César Fernández habría aportado a la campaña electoral. Y el comercio del rato de Gutiérrez. En caso de contraria, el comercio será igual a un partido. La prensa en su conjunto fue amenazada. Desde el Palacio de Carondelet salió una lista negra de los enemigos del régimen. Canales de televisión, periodistas, diarios y radios, todos formaron parte de quienes estaban en la mira de los equipos de seguridad. Los atentados a periodistas fueron varios. Para mí lo que acaba de hacer la presidencia de la República no es sino buscar un pretexto para concretar la ánima versión que desde siempre sintió hasta el planteamiento editorial de Radiovisión. Y lo que menos me imaginé es todo lo que me dijeron después, que deja de escribir pendejadas, cállate la boca, te vamos a matar. Un grupo de gente de Lucio Gutiérrez me asaltó y me robaron las computadoras. A pesar de ello, de la intimidación a la prensa, ésta continuó denunciando casos claros de corrupción en el gobierno del coronel presidente. Uno de sus amigos, por ejemplo, un coronel retirado, no pudo permanecer más allá de 16 días como ministro de Obras Públicas. Fue protagonista de declaraciones públicas que ya nos sorprenderían más. Sí estoy en condiciones de pedirles el 10% de COIMA a las empresas constructoras. Sin meditar en lo de fondo, el coronel presidente quiso ser mediador en el conflicto colombiano. Anunció su decisión de recibir sin problemas a las FARC, que a esa fecha ingresan sin mucho obstáculo al Ecuador. Vienen acá los guerrillos temporalmente y ellos son devueltos a sus grupos de actuación. ¿Y dónde los tendrían? Bueno, yo creo que eso, el Ecuador tiene 260 mil kilómetros cuadrados. Hay bastante espacio. Se conocían de fondo. El coronel presidente quiso ser mediador en el conflicto colombiano. Anunció su decisión de recibir sin problemas a las FARC, que a esa fecha ingresan sin mucho obstáculo al Ecuador. Vienen acá los guerrillos temporalmente y ellos son devueltos a sus grupos de actuación. ¿Y dónde los tendrían? Bueno, yo creo que eso, el Ecuador tiene 260 mil kilómetros cuadrados. Hay bastante espacio. Se conocían de reuniones secretas con miembros del secretariado de las FARC. Sus propios ministros lo denunciaron después de la misma guerrilla. Lo tildó de traidora. Nos reunimos aquí en Quito. Fueron 12 minutos. Yo fui invitado, obviamente, por el coronel Lucio Gutiérrez. Ahí se supo, ¿no?, que el nombre del señor y que había sabido cumplir las funciones del canciller de las FARC. Por esas fechas, cuando perdió la mayoría en el Congreso, viajó a Estados Unidos y, como bien escribió el periódico norteamericano New York Times, velozmente reemplazó su uniforme color oliva por un traje de corbata y visitó Miami, Washington, Nueva York, donde se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional, analistas financieros y académicos. Un perriplo que lo repitió después para reunirse con el presidente George Bush. Ahí nació una supuesta amistad fraterna que lo acercó a Washington, pero lo alejó de Ecuador. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Al regreso de Estados Unidos, el coronel presidente quedó solo y no tuvo otra salida que buscar nuevos aliados. En febrero del 2004 selló un acuerdo político con Febrez Cordero, quien para Lucio, y aquí citamos, es el hombre más nefasto del país. Su alianza con los socialcristianos permitió que la economía siguiera los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Ellos mismos me decían a mí, Lucio, no podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. No podemos estar los sufructuados de tu gobierno. ¿Pero qué implica eso? Aliarse con los socialcristianos. Está bien, usted justifica la salida de los indígenas y del Pachacuti. Fue por pedido de los propios indígenas y yo hasta el último... ¿Los indígenas le solicitaron que se alíe con los socialcristianos? Para recuperar su aceptación y popularidad perdidas, así como intentar limpiar su evidente desprestigio, el coronel presidente pensó en la fiesta y en la diversión para el pueblo. Fue cuando recurrió a finanzas para disponer de 14 millones de dólares que fueron entregados a un magnate norteamericano que trajo bellas mujeres por varios días. Y el concurso Miss Universo pretendía hacer olvidar momentáneamente los desaciertos del gobierno. En el Congreso las leyes pasaban por el visto bueno de los socialcristianos. El ansia de poder los llevó a enfrentamientos y peleas entre ellos. Era común verlos enfrascados en insultos diarios. Un acuerdo que según Gutiérrez era a largo plazo terminó cuando Febrez Cordero anunció su decisión de enjuiciar políticamente a Gutiérrez por aportes del narcotráfico que habrían sido recibidos en su campaña y aportes comprobados del Partido de Trabajadores de México. En respuesta, Gutiérrez se movió con su ex rival y enemigo político Álvaro Novoa y el presidente de quien fue su edecán Abdalá Bucarán. Junto con ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron olvidados. En su lugar nacía la llamada Pichicorte. Fue otro de los compromisos de campaña burlados groseramente. Al Ecuador o lo cambiamos por las buenas o lo cambiamos por las buenas. Al Ecuador no le queda otra alternativa. Tenemos que despolitizar esas cortes de justicia. Estas palabras del día de su posesión quedaron en el aire. La Pichicorte cambió procesos, firmó sentencias y exculpó a políticos cuestionados. Era ya el principio del fin. Para defenderse el coronel presidente dividió al movimiento indígena, recorría los altos páramos de la serranía con picos y palas como regalo y para contentar a los indios más jóvenes llevaba en sus visitas pelotas de volei y balones de fútbol. Lucio Gutiérrez hace entrega simbólica de balones. Otro militar amigo se encargaba de llenar la serranía de canchas deportivas y hasta piscinas. Desde el Ministerio de Deportes se daban órdenes tan absurdas como construir piscinas donde ni siquiera había agua. Un ministro coronel así se vanagloriaba. El coronel renegaba ya de los movimientos de izquierda que lo abandonaron de manera definitiva. Tuvieron un sobrenombre que semanas después iría en su contra con toda fuerza. Yo primero quisiera iniciar esta conversación amigable rechazando frontalmente a aquellos creo que no hay que calificar de otra manera sino forajidos que fueron anoche a mi residencia. Empezó a germinar el descontento reprimido. La gran farsa se reveló y quienes fueron despreciados días atrás por el coronel presidente ya no aguantaron un día más. Las jornadas de abril terminaron con violencia. Un muerto varios heridos una fuerza pública secuestrada por el poder. Para salvarlo uno de sus funcionarios reclutó a varios delincuentes que desde los pisos altos del Ministerio de Bienestar Social empezaron a disparar a los fragiles. No duraron más de 10 minutos y más de 10 minutos fueron detenidos. El Ministerio en llamas y la caída de Gutiérrez era un hecho. Sin pena ni gloria escapó en helicóptero. El ejército dio paso a la multitud. no retumbaba aquel engaño del coronel presidente. O cambiamos al Ecuador o morimos de ganitencia. Y porque nunca cambió el país escapó. Los corajidos le tomaron la lección y reprobó. El coronel presidente se refugió en Brasil. sus anteriores aliados aprovecharon para tomarse el Congreso y posesionar al vicepresidente. La democracia vive el pueblo ecuatoriano. Lo juro. Si así lo hace que la patria lo reconoce. El coronel desfenestrado empezó a vivir de la renta que obtenía de los expresidentes. Su único ingreso fijo 3.200 dólares mensuales y al momento no trabaja. Pero sus bienes o bien se multiplican con absoluta rapidez o bien el coronel prefiere esconderlos. ¿Cuánto dinero tiene el banco? Yo pues todo eso lo he declarado dentro de la declaración. ¿Cuánto dinero tiene? Bueno, obviamente. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? Bueno, pues yo tengo algunos miles de dólares en el banco. No creo que pueda hacerlo público pero repito pues eso está declarado. ¿Pero por qué no? Si es político. ¿No debería ser público su riqueza? Sí, es pública. Con las casas, con todo que tengo, con todo lo que tengo debo llegar pues allá aproximadamente unos 400 mil, 500 mil dólares. No recuerdo exactamente pues cuánto tengo en los bancos pero debe estar alrededor de unos 900 mil dólares. y así como sus bienes y propiedades su ideología y pensamiento político no están ajenos a estas variaciones abruptas típicas de una personalidad poco definida. Queremos rechazar la actitud entreguista indigna de Rafael Correa que por un lado entrega nuestro petróleo a dedo en condiciones lesivas para el país a Venezuela. Igual que un camaleón que cambia de color de acuerdo a la ocasión uno de los refranes favoritos del coronel de Fenestrado para quien Hugo Chávez resulta ahora un dictador cuando hace no muchos años era su referente ideológico tanto así que el golpista Lucio Gutiérrez le pidió asesoramiento y se ofreció a formar parte de las brigadas bolivarianas de Chávez como parte de sociedad patriótica. Una historia política reciente que queda en la mente de los ecuatorianos y que de vez en cuando es bueno recordarla para que no se repita nunca más por el bien de nuestros hijos. ¡Gracias!